Hola gente, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal Leon Sonido Virtual, yo soy León y en este video te quiero hablar de la Vocaster 2, bueno, va a aplicar para la Vocaster 1 también que es una interfaz de audio pensada para hacer podcast puntualmente pero te puede servir para muchas otras cosas más entonces quédate conmigo porque vamos a explorar esta interfaz que está genial bueno, esta interfaz es de dos canales, es la 2 pero está la 1 también que es un poco más chiquita con un solo canal pero yo me fui por la 2 porque digo, bueno, ya con esto resuelvo muchísimas cosas y me va a venir espectacular para todo lo que hago no solo para los podcast que estoy haciendo sino también para el trabajo de audio en vivo para las grabaciones de mis videos, etc. tiene varias funciones que están muy buenas que ya las vamos a ver como por ejemplo el loopback para hacer streaming o para grabación de podcast y reproducir una música y tener un control independiente de la música, etc. pero bueno, en principio veamos las características físicas que tiene tenemos dos controles de auriculares tanto para el host, la persona que hace el podcast y para su invitado que cada uno puede regular su nivel de auricular como quiera independientemente acá abajo tenemos las entradas, perdón, las salidas de estos auriculares y tenemos unos botones acá a mano que nos viene súper bien para cuando estamos en vivo que podemos mutear micrófono, esta es una función de mejora de la calidad del micrófono y bueno, podemos seleccionar el guest y lo mismo, muteamos el guest perdón, muteamos el guest con este podemos ajustar el preamplificador del micrófono y aparte trae una aplicación que ahora la vamos a ver donde podemos trabajar mucho más a profundidad estas funciones este es un control inicial donde tenemos cuestiones básicas de muteo, niveles y niveles de auriculares niveles de preamplificador y niveles de auriculares esta interfaz tiene phantom power tiene bluetooth para conectarte a algún celular, ipad, etc y obviamente también te puedes conectar a la computadora para hacer una grabación que vamos a ver el DAW voy a abrir el Ableton para mostrarles porque tiene unas características copadas que no es solamente grabar acá como tu LIR de la mezcla general que hiciste sino que también puedes grabar canal por canal por separado veamos acá arriba lo que tiene tiene dos entradas de micrófono para el host y el invitado tiene dos salidas para conectarte a unos parlantes tiene el botón de phantom power a ver, lo voy a poner como se debe ahí estamos, el botón de 48 volts tiene una entrada para el celular o algún buen dispositivo ahí hay un celular pero puede ser un ipad también tiene el botón para sincronizarse con el phantom con el bluetooth tiene una salida para grabar toda tu mezcla en una cámara directamente y el botón de encendido y apagado esas son las cosas que tiene en la superficie de control Lavocaster 2 ahora pasemos a ver todo lo que tenemos en el software y esta parte es súper interesante bueno, acá tengo abierto el software de Lavocaster y vamos a echarle un ojo bien, tenemos el nivel que lo podemos controlar desde acá también es el nivel que podemos controlar desde la superficie de control para ajustar el nivel de preamplificador del micrófono pero también tenemos la función de auto gain yo en este momento no tengo ningún micrófono conectado entonces no va a hacer nada pero va a analizar la señal que estemos ingresando y va a regular el nivel del micrófono del preamplificador para que te dé la ganancia óptima según lo que está pasando en ese micrófono en los dos, obviamente, tanto en el host como en el guest tenemos las mismas funciones tenemos el botón de muteo que también lo tenemos en la superficie la mejora que podemos elegir entre Clean, Warm, Bridge, Radio podemos prender también el Phantom Power desde esta misma ventana desde su propio software y tenemos acá como una ecualización y también una compresión que le podemos dar al micrófono y dependiendo del preset que hayamos elegido podemos cambiarlo a nuestro gusto sin ningún problema y resetear todas las funcionalidades y acá abajo está lo que a mí me parece más interesante ah bueno, para acá tenemos para mutear la salida de auriculares para mutear la salida de los parlantitos y acá tenemos unas configuraciones e información de la Bocaster si nos vamos por acá tenemos una mixer que esto es lo que me parece que está genial porque pensemos en un caso donde vas a hacer un podcast y no sos muy ducho con abrir un software de grabación que configurarlo, que toda la bola entonces imaginemos que no es la situación esa que es mi caso por ejemplo, que yo obviamente trabajo con todos los softwares de grabación, etc. bueno, no con todos tampoco voy a hablar pavada pero conozco muchos y puedo moverme fácilmente entre ellos si no es tu caso esta es una solución muy buena porque vos podés trabajar todo desde acá desde este software hacer la mezcla de ok, el micrófono del host, del guest y ojo, aclaración acá este nivel es diferente a este este es el nivel de preamplificador del micrófono de cómo se va a captar la señal y este es el nivel de mezcla esta es una mezcla para tu show principal para tu L y R de lo que estás grabando esto es lo que vos vas a escuchar en tus auriculares entonces podés ir monitoreando y diciendo, bueno, listo el nivel de preamplificador del guest está bien pero acá necesito subirlo un poquito más de volumen o bajarle entonces vas configurando tu mezcla general final directamente desde acá tenés una mixer podés grabar un L y R directamente en un DAW o si se te complica un poco podés comprarte, bueno justamente la salida de cámara la podrías meter a un celular por ejemplo abrir la aplicación por ejemplo en el iPhone tenemos la aplicación de voice voice memos que lo que hace es simplemente grabar entonces podés salir desde esa salida de cámara de tu interfaz a la entrada de tu celular a la entrada de tu tablet, ipad, etc. y grabar directamente el L y R ahí mismo sin tener que abrir un software de grabación en una computadora otra de las posibilidades que podrías hacer sin tener que abrir un software de grabación es por las salidas L y R de las outputs que van al parlantito este en vez de enviarlo a un parlante lo podrías estar mandando a una grabadora por ejemplo yo tengo una zoom h4 que tiene dos entradas es estéreo tiene L y R puedo salir de ahí y entrar directamente a esa grabadora apretar el botón de grabar y grabar en la memoria de mi zoom h4 o podría ser algún otro algún otro modelo entonces de esa manera eso es lo que me gusta mucho de esto que puedes hacer una mezcla en esta sección y puedes enviar esa mezcla directamente a grabar a una grabadora que no tiene que ser tu computadora si quieres hacerlo en la computadora también lo puedes hacer es más fácil tenemos auxiliar tenemos bluetooth, loopback y loopback 2 te voy a explicar estas partes el auxiliar es la entrada de que veíamos recién en el que había un celular bueno esa entrada también podemos controlar el nivel en esta sección entonces podés estar teniendo una llamada telefónica tenés al host al guest y tenés otro guest desde una llamada telefónica que podés ingresarlo a tu mix a tu mezcla y regular el nivel de volumen de esta persona para que en tu show mix salga perfectamente al nivel que lo querés grabar tenemos bluetooth el bluetooth es recibe como envía entonces podés enviar algo a grabar en tu celular inclusive por bluetooth o también podés tener una llamada podés conectarte el bluetooth a la interfaz a la vocaster y tener una llamada telefónica donde la persona que esté comunicándose con vos venga directamente a esta sección en vez de venir a este porque por ejemplo no tenés el cable ponele listo lo usas por acá o inclusive podés reproducir música desde tu celular y enviarla por el bluetooth y estar manejando el nivel de la música desde acá subirle bajarle cuando están hablando que hay una pausa lo que sea y podés subir y controlar el nivel de esa música lo que sea que estés transmitiendo desde el dispositivo bluetooth puede ser una llamada puede ser música puede ser lo que sea puede ser inclusive sonidos sonidos momentáneos sonidos que tengas risas efectos etcétera también podrías estar reproduciéndolo desde el bluetooth la parte del loopback esto también está muy bueno porque vos podés reproducir desde la misma computadora a la que está conectada el la vocaster y estar reproduciendo desde youtube desde spotify desde cualquier plataforma música música o también efectos de sonido lo que sea pero lo podés estar reproduciendo y acá vas a tener el control independiente para controlar el nivel de esa música o de esos efectos de sonido inclusive también podría ser una llamada porque no que la puedas hacer desde este control inclusive también podríamos decir bueno listo tengo un celular conectado acá con una llamada tengo otro celular conectado acá con otra llamada y tengo también en la computadora abierto zoom algo así donde también estoy en una llamada entonces tengo tres personas en llamada aparte de las dos personas que están físicamente en el lugar hablando a los micrófonos y podés controlar el nivel independiente de cada uno de ellos loopback 2 es lo mismo que el loopback 1 solamente que por otras salidas estas salidas son digitales entonces necesitas algún dispositivo que te permita seleccionar una salida diferente entonces podrías en la computadora desde internet desde youtube por ejemplo estar reproduciendo una música acá y desde un software de grabación podrías tener sonidos de efectos predefinidos y a esa a ese DAW le podés dar las salidas que son del loopback 2 y de esa manera también tener control independiente de todo esto este es el master principal de tu mezcla general y les había dicho que iba a abrir Ableton para que veamos otra de las cosas que está buenísima bueno por acá ya abrió el el Ableton puede ser cualquier otro que puedan abrir voy a borrar estas pistas midi y voy a dejar audio 1 audio 2 y voy a insertar unas más esta es otra de las opciones que pueden usar es un poco más avanzada pero que está buena y te permite grabar todos los canales que vimos recién pero por separado fíjense que dice acá ya bueno ya tengo configurada la Ocaster y dice que tengo 14 entradas y 4 salidas voy a las entradas y bueno le estoy diciendo que sean estéreos y la salida está bien de hecho vamos a poner esto así listo acá configuré la interfaz tanto el dispositivo de entrada como el dispositivo de salida la Ocaster y desde acá a ver voy a poner alguna música desde YouTube acá tengo un tema todavía no lo estoy reproduciendo porque falta un paso es preferencias del sistema vamos a sonido y le digo que la salida de audio sea por la Ocaster 2 voy a reproducir y voy a ir a la Ocaster y fíjense que acá ya tengo el audio que está reproduciendo mi computadora que es la música acá ya lo tengo y tengo el control independiente del volumen de como lo quiero escuchar pero esto lo estoy haciendo para que veamos acá la configuración que por ejemplo esperen vamos a abrir el manual también porque acá por acá abajo nos dice cómo es la configuración de estas entradas y salidas de la Ocaster hacia abajo acá entonces te está diciendo ah bueno porque tiene una función de Mix Minus que es para que la persona que se esté comunicando por teléfono con voz escuche todo excepto el loopback para que pueda comunicarse sin tener su propia retroalimentación de su voz ni delay ni nada de eso entonces viene así configurado entonces acá te dice número de entrada de la DAW son 14 y ya bien definidos de esta manera video llamada LIR por 1 y 2 show mix LIR 3 y 4 entonces si vos decís quiero grabar mi programa completo este show mix en el DAW lo que tenés que hacer es configurar la entrada 3 y 4 si yo me vengo acá y le doy a esto 3 y 4 voy a poner esto así fíjense que acá ya tenemos la entrada esta entrada que estamos teniendo acá en 3 y 4 es justamente lo que está pasando en el show mix que es esto si yo le bajo al loopback ahora ya no tengo nada en el show mix bien porque no le estoy mandando nada entonces show mix que sería tu grabación LIR si quisieras grabarla en el DAW tenemos 5 y 6 que es micrófono del host y micrófono del guest entonces sería este 5 y este 6 que son monos y bueno no tengo nada conectado entonces por eso no no hay señal pero fíjense yo le voy a subir al al preamplificador del micrófono 1 y fíjense como sube subió acá en mi mezcla y subió acá en la grabación le voy a subir al host 2 y fíjense que subió acá en el canal 6 como me está diciendo mi mi manual del avocaster entonces así podemos ir configurando cada una de las entradas para grabarlas por separado y poder hacer una mezcla en postproducción ¿no? que no sé grabaste el show pero hubo un error pasó algo lo que sea y también estabas grabando a la vez todos los tracks por separado entonces podés hacer la postproducción para que tu podcast o lo que hayas grabado puedas mejorarlo 7 y 8 es el auxiliar LIR 9 y 10 es la señal del bluetooth 11 y 12 es la señal del loopback y 13 y 14 es loopback 2 entonces vamos a poner 11 11 y 12 y fíjense bueno acá me está dando una retroalimentación porque estoy mandando al master y del master estoy mandando de vuelta esto a todo entonces tengo retroalimentación entonces lo que hago es bajo esto y ya se fue la retroalimentación veamos entonces 11 y 12 es loopback 1 que es lo que está pasando acá y perfectamente vemos la señal acá esta es la señal del show mix que si la bajo se baja y obviamente no grabo nada de lo que está pasando en toda mi mezcla y si le subo le subo si le bajo al loopback fíjense que la señal bajó porque es solamente el ruido de piso que tengo en estos dos micrófonos que está yendo acá y si le subo al guest por ejemplo ahí sube el ruido y le bajo bien esto para demostrarles que que está pasando que estamos grabando en cada una de las secciones en aux y en bluetooth no tenemos nada entonces no no vamos a ver nada y loopback 2 tampoco tenemos nada que hay una configuración que hay que hacer para el loopback 2 que es en configuración de midi que tienen que ir acá a crear dispositivo agregado agregar dispositivo seleccionar la vocaster 2 configurar bocinas y acá le tienen que decir que sea el 2 vocaster lir 2 aplicar ok y ahora ya tenemos un dispositivo agregado si yo me voy ahora a preferencias del sistema y voy a sonido voy a encontrar la vocaster 2 que es la interfaz de audio y voy a encontrar este dispositivo agregado que si yo lo cliqueo ahora fíjense cómo sale por loopback 2 lo que está pasando en la computadora porque lo seleccioné bueno yo acá ya lo tenía creado es el mismo vocaster 2 es el dispositivo agregado que acabo de crear y ahora la señal en vez de salir por loopback 1 sale por loopback 2 qué pasa para que a vos te funcione lo que te decía necesitas acá mi computadora no me permite elegir la entrada o la salida del sistema independiente o sea si yo elijo la vocaster 2 USB que es esta va por loopback 1 y si elijo la otra la vocaster 2 va por loopback 2 pero no tengo forma de decirla no lo que reproduzco en youtube mandalo por vocaster 2 y lo que reproduzco en spotify mandalo por vocaster to USB no tengo forma si lo puedo hacer en un software de como como el Ableton acá yo si puedo decirle hey no salgas por por la salida 1 y 2 sino que salí por la 3 y 4 entonces cuando yo hago esto y le subo esto va a estar bueno si yo tengo esta seleccionada esto va a estar viniendo al loopback 2 bien entonces de esa manera si puedo hacer uso del loopback 2 no de otra manera como diciendo ah bueno voy a abrir spotify y youtube para reproducir música de la misma computadora porque no vas a poder hacer eso sino que tiene que ser un software bueno el Ableton lo permite el software de grabación lo permiten te permiten elegir las salidas independientes pero youtube no te deja elegir por donde va a salir el audio sino que es la salida del sistema la que manda la señal pero bueno acá tengo si yo le bajo a mi master acá en 3 y 4 ya en loopback 2 no voy a tener nada y si yo acá le pongo 1 y 2 y le subo es donde tengo la retroalimentación bueno ahí empieza a pasar como pasando un threshold fuera que que sucede no sé pero bueno esto no deberían hacerlo para para evitar la retroalimentación de de grabar lo mismo que están reproduciendo y que vuelva a la entrada y que de la entrada vuelva a la salida etcétera entonces bueno creo que hasta acá todo 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 conectarte a bluetooth es simplemente apretar el botón de de bluetooth como cualquier otra eh cosa bluetooth que mantenes apretado se empieza a titilar seleccionas la vocaster te conectaste y chau y empezas a mandar o a recibir el audio lo que vos quieras hacer sin más gente espero que este video le haya servido a mi me parece que esta interfaz está buenísima para hacer todo el tema de contenido para hacer el tema de podcast para hacer el tema de streaming porque puedes controlar todo desde acá sin complicarte mucho la vida y si te quieres complicar la vida bueno no complicarte la vida pero si eh tu tu nivel de conocimiento va un poco más allá puedes hacer cosas muy buenas como grabar el multipista de todo esto con con 14 entradas bueno que son varias estéreo pero puedes grabar todos estos canales por separado para hacer una postproducción y está buenísimo a mi me parece que está increíble así que sin más te dejo mis redes sociales para que me sigas estoy en youtube en tiktok en instagram en facebook en patreon con mis cursos online estoy por todos lados como león sonido virtual nos vemos en un siguiente video en el próximo 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 video